Música Estamos muy contentos de firmar este convenio y de trabajar en esta línea creo que es una línea muy interesante, muy informativa además para el nuevo Chile que estamos viviendo Gendarmería trabaja con personas, primero más con seres humanos tiene que tratar diariamente tanto con internos como con los familiares, etc. Y ahí hay toda una manera, protocolos, formas de encarar esta nueva etapa que me parece muy importante poder entregarles capacitación en materia tan significativa como la no discriminación. El gobierno dentro de sus distintas líneas está impulsando políticas de respeto a derechos humanos pero por otro lado que es fundamental entregándole herramienta y capacitación y formación a los funcionarios, en este caso de Gendarmería para que el cumplimiento de estas normas, el cumplimiento de estas políticas públicas los funcionarios también lo hagan en un marco de conocimiento, de comprensión, de entendimiento y de procedimientos claros y precisos. Música Música